Nos escucha ya también otro periodista experto también en Casa Real, Fernando Rayón, buenas tardes. Buenos días, te he acostumbrado, buenas tardes. Son las 10.57, la noticia se ha producido hace menos de media hora. ¿Cuál es tu primera valoración sobre este anuncio de la abdicación del Rey? Que el lago comunicaba, por si ustedes no lo saben, a las 10.30 de la mañana, en una comparecencia institucional el presidente del gobierno, y que acabamos de ver cómo la Casa del Rey lo ha hecho oficial ya a través de un tuit también. Fernando. Pues mira, la primera valoración, Isabel, es la sorpresa. De todas formas, cuando efectivamente en torno a las 10.45 he conocido que iba a haber una declaración institucional de Rajoy, pues he pensado que hacía referencia a algo sobre el gobierno, lo que pasa que a partir de las 10.10 ya a quien podía me ha asegurado que afectaba directamente al Rey y a la abdicación. Yo todavía no me lo he creído, pero bueno, espera unos minutos y sigo pensando lo mismo. Es una sorpresa. ¿Por qué una sorpresa? Pues por dos motivos. Yo creo que ahora mismo la corona tiene, como ha dicho Luis María, un reto personal, familiar, que es el juicio a Iñaki Urdangarín. Yo pensé y lo escribí que don Juan Carlos debía pasar a su heredero, al príncipe de Asturias, la corona de la mejor manera posible, en las mejores condiciones posibles, y bueno, pensaba que primero tenía que haber una sentencia en el caso Urdangarín. Por otro lado, bueno, pues todo el mundo conoce cuáles son los retos soberanistas, independentistas, que avalan algunos partidos en Cataluña, y el rey estaba siendo el garante, también el príncipe, con sus viajes a Cataluña, de la presencia española en esta comunidad autónoma. Fernando, porque el príncipe se encontraba de viaje en Centroamérica. Sí, sí, estaba asistiendo a una toma de posición presidencial en Panamá, si mal no recuerdo. Bueno, y me gustaría que dar a conocer a nuestra audiencia la sorpresa tan absoluta de todos, incluso la agenda de la Casa de Su Majestad el Rey en Twitter el viernes, que es cuando hacía público los detalles de lo que iba a vivir esta semana. Este mismo día 2, el 2 del 6, iba a haber un almuerzo ofrecido por el Consejo de la Federación Internacional de Esquí, el Comité Ejecutivo de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, con ocasión del 49 Congreso Internacional. Con su majestad el rey, pero perdóname, porque todavía había más actos previstos para este día 2, audiencia de Sir Thomas Donahue, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y luego, bueno, son muchos los actos, quiero decir, la sorpresa es absoluta, y la agenda estaba llena de actos, la agenda institucional de la Casa de Su Majestad el Rey. Bueno, te confirmo que cuando llega efectivamente los viernes la agenda, no solo del rey, sino de toda la familia real, pues las personas que llevamos un tiempo ya en esto vemos si hay alguna cosa extraña o diferente, o algún cambio en la agenda, porque luego se producen cambios en la agenda, como bien conoces. Entonces, bueno, vimos normalidad, vimos normalidad absoluta, por eso la sorpresa aún es mayor, es decir, bueno, pues esto no sé si estaba previsto o no estaba previsto y ha sido una sorpresa incluso para los propios organizadores de la agenda, o si se quería dar la sensación de normalidad. Bueno, yo creo que sobre eso vamos a hablar mucho en las próximas horas. E incluso veo yo aquí un viaje de Su Majestad la Reina a Nueva York, pero previsto para mañana. Te pregunta Raquel Caldas. Fernando, buenos días. Estos últimos meses hemos visto también al príncipe don Felipe ejercer prácticamente de rey durante la convalescencia de don Juan Carlos tras las operaciones. ¿Qué podemos decir de la preparación de don Felipe? El rey mismo en su entrevista con Hermida y en muchas declaraciones ya ha dicho está perfectamente preparado, ¿no? Bueno, pero no es porque lo diga el príncipe, que él lo puede decir, sino porque lo hemos visto todos. Es decir, hasta ahora, en los últimos meses teníamos la sensación de que la gente más cercana a Tartuela decía que estaba preparado. Pero lo que hemos comprobado es que, bueno, pues cuando ha habido que fajarse en algunas cuestiones, es decir, cuando ha tenido que viajar a Cataluña, aunque le hayan silbado, aunque le hayan insultado en algunos lugares, bueno, pues ha seguido yendo, o sea, eso también ocurrió en el País Vasco, bueno, pues el príncipe está donde tiene que estar. Entonces yo creo que lo que hemos percibido ha sido que el príncipe precisamente estaba cumpliendo con algo más que las tareas habituales de príncipe heredero. Estaba soportando él todo el peso real de la corona, en un momento en el que su padre, pues estaba, bueno, pues había empezado a hacer unos viajes, pero físicamente veíamos que estaba limitado. Creo que eso es objetivo. Pero también, Fernando, habíamos visto su visible mejoría en estos últimos viajes al Golfo Pérsico, e incluso en los últimos meses, en los últimos dos meses, había recorrido 40.000 kilómetros casi el rey en los viajes en su periplo por el Golfo Pérsico, buscando contratos para España como mejor imagen de España. Y no solo eso, Isabel, también él mismo había dicho que se encontraba con fuerza, con ganas, y que para asumir, para continuar con sus tareas en la asefatura del Estado. Entonces, bueno, pues ahí no hay, nadie pensaba que esto pudiera ser inminente. Por las mismas palabras del rey. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que de repente, sorpresivamente, se tome esta decisión? Bueno, pues eso es lo que yo creo que ahora tenemos que analizar, por qué explicaciones no se han dado. Fernando, lo vamos a saber en muy poquito tiempo, porque las propias explicaciones del rey van a venir a las 12 del mediodía. Se confirma que a las 12 el rey explicará los motivos que le llevan a su abdicación, que como dices tú, son absolutamente sorpresivos. Nadie, empezábamos este programa diciéndolo también aquí, nadie podía imaginar que esta mañana se iba a producir esta noticia. Y yo te pregunto, porque estabas diciendo que era doble el motivo de sorpresa, ¿cuáles son los principales retos que tú ves? Porque tú conoces de cerca la trayectoria del príncipe de Asturias. ¿Cuáles son los principales retos de su reinado, de Felipe VI? Hombre, yo creo que el principal reto, no sé si mucha gente lo va a decir, pero es sustituir a un padre, a un crece de Estado, a un rey, que ha sido muy carismático. España no es un país de monárquicos, pero ha habido siempre mucho a Juan Carlista. El rey hizo la transición, el rey ha gobernado, reinado durante muchos años. Y claro, sustituirle va a ser inevitable que todo el mundo le compare con su padre. Eso por un lado. Bueno, como lógicamente compararán a la nueva reina, doña Leticia, con doña Sofía. Eso es inevitable. Pero creo que ese es el principal reto, porque luego, efectivamente, pues hay un reto soberanista, independentista, como he dicho en Cataluña. Hay una cuestión familiar que afecta directamente a su hermana, a doña Cristina, a la doña de Palma. Bueno, son muchos frentes abiertos, pero yo creo que durante los últimos meses, también en estos temas, el príncipe se ha bajado. Lo más difícil es lo primero que he dicho, sustituir en el día a día a don Juan Carlos. ¿Qué es lo que pienso? Bueno, pues que él lo ha hecho durante los últimos meses, lo ha hecho bien. Y la imagen del príncipe, por eso hoy, es la más valorada después de la reina. En las últimas encuestas, el príncipe salía muy valorado por encima de su propio padre. Con lo cual, la gente ha percibido inmediatamente ese cumplimiento, estar en su sitio del príncipe durante todo este tiempo. Fernando, fuentes de la Casa Real han confirmado ya que esa decisión, que nos ha pillado a todos por sorpresa, ya estaba tomada desde el pasado mes de enero y que, según el rey, no era una decisión muy meditada y que no había estado vinculada a su estado de salud ni a sus coyunturas de uno u otro tipo. ¿Crees que ha pesado mucho la salud del rey? Bueno, indudablemente. Yo creo que don Juan Carlos ha recordado que ha hecho viajes, que han sido viajes fructíferos desde el punto de vista económico y seguramente personal también. Pero yo creo que la salud del rey ha pesado. Es decir, no se encontraba en perfecta forma física y su recuperación es lenta, como ocurre con una persona de su lado, por otra parte. Fernando, nos vamos a ir en directo. Muchísimas gracias. Nos vamos en directo a la conferencia episcopal. Ahí tienen al portavoz Gil Tamayo.